Hola, buenas, bienvenidos a este nuestro canal, pasión por las herramientas. Hoy os traemos un vídeo en el cual os vamos a enseñar a tensar el freno de un patinete Xiaomi. Aquí tenemos el freno, como podéis ver ya sabéis que es un freno mecánico, no es un freno hidráulico y vamos a enseñar a cómo tensar este freno. ¿Qué herramienta nos hace falta? Bueno, nosotros tenemos aquí un alicate normal y corriente y una llave Allen del número 5, como podéis ver. Una llave Allen del número 5. Vale, nosotros en este caso usamos el kit de Facon, pero bueno, entonces, ¿cómo procedemos? De todo esto tenéis links abajo siempre en la descripción por si lo queréis comprar. Y siempre podéis dejar algún comentario y si no sabéis hacer algo lo podéis dejar. Vale, cogemos. Aquí tenemos la pinza de freno que tiene dos tornillos, pues vamos justo al tornillo que agarra el cable. Este de aquí. Tornillo Allen del número 5. Enganchamos. Soltamos. Suelto. Tiramos. Para esto me hacen falta las dos manos. Tiramos un poquito y ya ajustamos la pastilla y volvemos a apretar. Bueno, pues una vez que ya hemos tirado el cable y hemos apretado una gotita con la llave del número 5, ahora vamos a hacer el apriete final. Como podéis ver, hemos ganado unos 2 centímetros al cable y las pastillas ya podéis ver que están mucho más justas. Lo que hacemos es apretar bien el tornillo. Ahora, con la llave de Facon, vamos a hermanillar y podéis ver cómo comprobamos ya de que a ver, que lo ajuste bien ahí para que lo podáis ver. Ya podéis ver que queda la rueda perfectamente bloqueada. Y ya estaría listo para su funcionamiento. Abajo os dejo los links por si queréis comprar cualquiera de estas herramientas. Podéis dejar cualquier comentario. Si tenéis dudas y es un mantenimiento muy fácil para el patinete y no tenéis que llevarlo a ningún sitio para hacer estas reparaciones. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto con nuevos vídeos.